Hola, mi nombre es Henry Martínez, especialista de educación profesional para Johnson & Johnson, Vision, North Hope, Colombia, Centroamérica y Caribe. Estamos presentes en Franja Visual, presentando la última innovación en lentes de contacto multifocal. Aquí vivo asis multifocal con diseño y pupila optimizado. 183 diseños optimizados que tienen en cuenta el tamaño de la pupila, por edad y por refracción, para permitirnos una adaptación personalizada de nuestro lente de contacto multifocal. Para más información, consulte nuestra página aquí vivo.com.